Había llegado a un punto en el que había pensado que la gorda ya no podía ser más gorda Me equivoqué Los neumáticos originales son 26 por 4.0 Las bestias que hay acá adentro son 4.8 Colossus El neumático es enorme man La pared de este se siente harta más firme que esta Esto sería un neumático de papel Le acabo de ir a dar una vuelta a los neumáticos Se siente distinta El único detalle es que el neumático trasero apenas pasa por ahí Está muy justo y a veces topa un poco quizás Pero no me importa El andar cambió bastante Me daría para creer que los neumáticos rebotan un poco menos Pero el test de rigor es ir a probarlo al cerro Estamos terminando la clínica en Matanzas Y la última bajada va a ser en la gorda Nos vemos chiquillos Cuídense Oh qué entretenido ¡Suscríbete! 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 ¡Era de ahora! es raro andais como arriba de un globo cae tan duro el Wall-Ride ¿Te tiraste con esta? Si Caí terriblemente duro Y como de haber sonado Como que fuera un camión Como si no fuese nada Oh La buena buena esta Oh 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 Es chistosa pero cuando se pone a zapatear El sendero empieza a rebotar Como loca Y lo peludo de eso es que es muy fácil llantear En un golpe fuerte Porque el neumático así aguanta presión Igual está super blando Pero contra una roca así Se mete abajo Al toque Oh rueda man Oh 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 Esto es rarísimo Vamos a poner un cambio blando y vamos a ver que es capaz de trepar Oh, te tira mucha arena el neumático trasero Oh, tengo las zapatillas llenas de arena Esto por una bicicleta normal es imposible Esto por una bicicleta normal es imposible Dejando la media huella La tracción en la arena es notable Es parecido a jipear Si te sobre revolucionáis Y la fuerza no es constante Empieza a derrapar pero si te mantenís Suavecito en la tracción Avanza con todo Mira este paisaje está muy bonito Para andar en la arena lejos del vehículo de propulsión humana más eficiente del mundo Miren esta vista Llegué acá en 5 minutos Caminando me habría demorado ¡Qué estilo! ¡Esto fue un fun track! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tiene como un sensor Entonces si la prendí invertida y la ponía en normal Queda a dar vuelta el vídeo Sí Se pueden ver ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno que hay un cap! Línea épica Me tiró un gap y un cortado Que estilo, oh como le están dando Esto se engancha así, oh que estilo Suelta barra, suelta barra, suelta barra Oh, está bien Rosco como kitesurfer, eres un buen ciclista Mira el red, el lado izquierdo está acá El naranjo El agua es rica, loco El lava está